La Unidad de Gestión Desconcentrada Maldonado-Oce comunica a vecinos de La Capuera que el servicio de abastecimiento de agua potable se verá afectado el día jueves 30 de 8 a 11 horas aproximadamente. Se recomienda que en caso de registrarse interrupción total del servicio, se mantengan cerrados los grifos internos a efectos de evitar entrada de aire y una vez restablecido el servicio, se proceda a dejar correr por unos instantes el agua a efectos de eliminar la turbidad residual que se pueda generar debido a la despresurización del sistema de abastecimiento. De registrarse algún otro inconveniente posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del teléfono de atención a reclamos del organismo 0800 1871 o en su defecto dirigirse a las propias oficinas locales del organismo. Se aprovecha la ocasión para solicitar a la población que ante cualquier pérdida en las vías públicas u otro tipo de problemas que se constate en el servicio prestado, se curse la comunicación respectiva a través del 0800 1871 o por WhatsApp al 091 00 1871.